Buenas tardes a todos, mi nombre es Marina Penzi y soy coordinadora de capacitaciones en el AMI. Bueno, les quería, primero que nada, agradecer por su participación en este webinar, que se trata sobre tendencias, sobre ataques de ciberseguridad, y bueno, les cuento un poco la modalidad de cómo va a funcionar el webinar, en este momento yo les voy a estar haciendo una presentación para que entiendan la modalidad de cómo participar e interactuar, después vamos a tener la presentación, que la va a hacer Graciela y Darío, que pertenecen al UAR, y luego vamos a dejar un espacio para poder hacer las preguntas que ustedes quieran hacer. Como les decía, la idea es que ellos primero, los expositores, hagan toda la presentación, van a compartir una presentación, y bueno, y todas las preguntas que tienen, ustedes ven que tienen ahí en la herramienta del Zoom, tienen un botón que es de chat, el chat lo usamos para interactuar entre todos los participantes, pueden hacer cualquier comentario y responder entre todos, y luego tenemos el botón de preguntas y respuestas, que esas son las preguntas que después al final de la presentación los expositores van a contestar todas las consultas. Así que todas las consultas que les aparezcan durante la presentación, vayan dejándolas por ahí que después las vamos a responder todas. También les recordamos que esta sesión está siendo grabada, entonces la idea es que después puedan acceder a todo el material a través de la web de LACNIC, que yo les voy a dejar acá el link, es lacnic.net barra webinars, ahí están todos los webinars que hemos hecho este año, y pueden acceder ahí a la grabación, por si alguno quiere volver a repetir o compartirlo con alguien más. Y bueno, cualquier consulta también nos pueden enviar a training.arrobalacnic, que estaremos atentos para responderles. Bueno, entonces no quiero hacerles perder más tiempo, les voy a dar ahora entonces la palabra a Graciela Martínez, para que les cuente un poco más. Ella está acá con Darío, que también son los encargados del UAR, y bueno, les van a contar ellos un poco más y sobre qué trata esta presentación. Muchas gracias. Adelante, Graciela. Muy buenos días para todos. Los estamos saludando acá desde la Casa de Internet, en Montevideo, Uruguay. Hoy Darío y yo les vamos a estar contando un poco de las tendencias que vemos de los ataques de ciberseguridad en nuestra región. Y bueno, antes de empezar de lleno en el tema, por si hay alguien que no sabe qué es LACNIC, o bueno, no recuerda bien todo el alcance que tenemos, nosotros somos una organización no gubernamental, internacional, que nos establecimos en Uruguay en el 2002. Somos los responsables de asignar y administrar los recursos de migración de Internet, tanto de perversión 4 como de perversión 6. Administramos también los números de sistemas autónomos, la resolución inversa de nombres, para toda la región de América Latina y Caribe, que tenemos 33 países. Recuerden que el jefe de la comunidad es que asisten las políticas para la administración de estos recursos, y somos uno de los 5 registros regionales de Internet en el mundo. Y ahora les vamos a contar los tipos de estudiantes que nos han sido reportados a guardia desde los inicios. Como vemos, el phishing está a la cabeza, casi con un 60%, y después sigue el malware y el redirect está tercero. Redirect, les recuerdo que es la redirección de sitios, a veces se hace una cadena de redirección de sitios para llevar al usuario a un sitio final, que es un sitio malicioso donde, bueno, se pueden perseguir diferentes objetivos de delito. Nosotros también vemos reportes, tenemos incidentes que gestionamos nosotros, que otra vez vamos a ver el phishing a la cabeza. Nosotros teníamos el malware hasta que iniciamos un proyecto que Darío les va a comentar en un rato, y de ahí quedó el malware un poco más atrás, y ahora vemos más otros resolvers. En otro, en la categoría otro, que es casi el 13% de incidentes que gestionamos nosotros, incluye muchos, incluimos bastantes cosas que no son específicas, como de phishing, de malware, o de BGP, hijacking, porque nos hacen consultas de algunos problemas de seguridad que han tenido, y bueno, tenemos bastantes consultas de eso. ¿Por qué surgen estos ataques entonces? Entonces, bueno, los ataques son una oportunidad de dinero para muchos ciberdelincuentes, para llamarlos de alguna manera. Ellos ganan dinero de una forma muy cómoda, no se tienen que mover de su casa. Recordemos que el delito se ha movido desde la práctica, se ha movido en la red, y bueno, es mucho más cómodo para todos estar sentados en su casa trabajando que salir a, de repente, a robar dinero por algún banco, por ahí. Entonces, nosotros hemos visto que el dinero que mueve Internet en un año es muchísimo dinero, y se calcula que entre un 15 y un 20% de este dinero se lo vean las personas que cometen delitos económicos utilizando la infraestructura de Internet. Otro motivo también es el espionaje, el robo de información entre gobiernos e industrias, eso es viejo también, no es nuevo, pero bueno, ahora capaz que es más fácil entrar a un sistema y robar información. Han habido ataques de denunciación distribuida de servicios y también de placement, que son ataques que de repente están movidos por determinada biología, a alguien no le gusta determinada página, o han habido elecciones en las cuales han puesto páginas para que los usuarios acceden a determinada información y han sido motivos de ataques. Y también se aprovechan del vacío legal, que existe muchas veces para regular y para llevar esto de forma legal. Lo que les comentaba del delito, por ejemplo, el ransomware, que es un tipo de malware, ha dado para aquellos que no lo tienen presente, lo ransomware son aquellas aplicaciones maliciosas que se usan para encriptar toda la información y ellos piden dinero a cambio de entregar las claves. Por ejemplo, algunos hospitales, el año pasado un hospital de Los Ángeles tuvo que pagar 17 mil dólares para la recompensa. Este año, por principio de año, también el Hancock Health pagó casi 47, o alrededor de 47 mil dólares de recompensa para justamente obtener la llave para descifrar todos los archivos. Y lo que les comentaba la semana pasada en una conferencia es que ellos decidieron no pagar la recompensa al principio, pero después de dos días de estar trabajando con lápiz y papel se dieron cuenta de que no podían seguir así. Y si bien tenían los backups, hacer el restore de todo eso les iba a llevar como un mes, entonces decidieron pagar la recompensa. Y bueno, nosotros pedimos no ser parte del problema porque pagando la recompensa nos tornamos parte del problema y deberíamos de no serlo, pero hay situaciones, límites, en las cuales se ve que no hay más remedio que caer en eso. Lo que vemos además en la región de estadísticas es la cantidad de botnets que tenemos, a la cabeza está Conficar, después está Silrat y Gamuk, pero Conficar se nos lleva casi del 80%, esto nos va a llevar a una reflexión que enseguida les voy a mostrar. Estas botnets están hoy en día vivas porque justamente lo que explotan son vulnerabilidades de sistemas operativos que están obsoletos o están sin actualizar. En Conficar está activo en el 2008, de vuelta siempre pregunto, y en los otros dos, que el Estirrat y el Gamuk que se usan para envío de spam envían millones y millones de spam, también estaría más o menos activo en el 2013, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer acá es por qué 5, 10 años después seguimos con sistemas que no están actualizados conviviendo con nosotros. Esto es una pregunta que nos tenemos que empezar todos los que trabajamos y somos responsables de alguna manera en alguna infraestructura o en algún sistema de TI. Otros tipos de incidentes que también nos tienen que preocupar son los Advanced Persistent Threats, estos son ya otro tipo de malware porque son ya más sofisticados para su diseño, se requiere de personas que sepan mucho, que estén especializadas en diferentes tecnologías, esto implica que obviamente tienen recursos financieros y se utilizan en contra de organizaciones estatales, son muy utilizados para el espionaje, que también para robo de información sensible que podría ser utilizada para extorsiones. Y se aprovechan de las fallas de Zero Day Exploit, que un Zero Day recordemos que son vulnerabilidades de los sistemas que aún no han sido descubiertos o por lo menos no están al tanto las comunidades de seguridad y tampoco las organizaciones que estarían a cargo de levantarse este problema. Entonces, algunos ejemplos de estos, tenemos, por ejemplo, el Red October, que estuvo activo desde mayo del 2007, lo mismo que pasa con la Bosnet, bueno, pasaba con esto, pero esto es mucho más delicado, porque Red October, Sucnet, Ducu, que tenían diferentes objetivos, tanto para recolección de información, o sea, los tajos, los guionajes, que estuvieron activos mucho tiempo dentro de los sistemas antes de que fueran descubiertos. Entonces, eso también nos indica que tenemos que trabajar un poco más en aceptar el monitoreo de los sistemas, en comunicar qué es lo que está pasando en algunos sistemas para prever que no le pase a otros. Bueno, eso lo vamos a ver en un momento. Buenos días a todos. Como dijo recién, yo soy Darío, trabajo con ella en un lugar. Le voy a contar en particular dos o tres casos interesantes de ataques que hemos tenido, que hemos visto que están creciendo día a día. En primer lugar, como está en la diapositiva, el VGP-Gashacking es algo que vemos que cada vez más sucede. Voy a comenzar con algunos conceptos básicos de, bueno, nada, ¿qué es VGP y cómo funciona? Básicamente, VGP es un protocolo de enrutamiento que permite conocer las redes aledañas de forma automática, o medianamente automática. Es una descripción un poco vaga, pero bueno, dado el tiempo, le voy a hacer rapidito. Uno de los conceptos que tiene este protocolo es una propagación de una ruta, un update, o un anuncio, digamos. Básicamente, para que una red conozca que tiene otra red al lado, por decirlo de una manera, o que tiene una red aledaña. Básicamente, lo que genera es un anuncio vía un sistema autónomo, un número, que es el número que identifica a esa red, y le visa a sus vecinos que esa red está disponible y que tiene X cantidad de bloques, los cuales sabe rutear, por esa manera. Es una propagación, un update de una ruta, o un anuncio. Se puede nombrar cualquiera de esas tres formas. Cada uno de esos anuncios, como dice el segundo concepto, tiene un origen, o un número, como le decía, ese número, ese ASN identifica a esa red de manera inequívoca, ¿no? Ese anuncio tiene un origen, que es ese número, que es el que realiza, digamos, ese anuncio, ese update. Y después, para hacer una red a otra, hay una serie, sería el tercer concepto, es el ASPAD. Básicamente, el ASPAD lo que hace es, para llegar una red a otra, yo tengo una serie de ASN, por los cuales yo paso. Ahora lo he explicado en la forma un poco más gráfica, va a quedar un poco más claro. Como ven ahí, tienen básicamente el ejemplito, es el ASN300, genera un anuncio. El ASN300 genera un anuncio diciendo que él contiene y sabe rutear el bloque 179.0.0.0.22. Ese anuncio es percibido por el router que tiene el ASN200, sabe que su vecino de ahora no más sabe rutear eso. Y, a su vez, como ese ASN200 conoce que el ASN300 puede rutear esa ruta, le alerta también a sus vecinos. Por lo tanto, el ASN100 va a conocer que el ASN200 sabe que cómo llegar al ASN300. Es un poco confuso, pero, conmigo, creo que en la gráfica va a quedar un poco claro. A su vez como el ASN100 conoce cómo llegar al ASN200 y sabe que el ASN300 llega al ASN300, le anuncia a todos sus vecinos que él sabe cómo llegar al ASN300. O sea, conoce la ruta que va a llegar. Y, por último, el ASN400, que es el último que recibe, le va a avisar al ASN100 lo mismo. Aquí hay varios conceptos, como le decía. El primero que le decía es que el anuncio de propagación de una ruta sería del ASN300 o del ASN900. Hay un vecino que a su vez conoce esa ruta, entonces anuncia que él sabe cómo llegar a la ASN300 a través de él. El ASN100 hace lo mismo, sabe que a través del ASN200 va a llegar al ASN300 y así sucesivamente. El segundo concepto que les había nombrado es el ASN de origen. ¿Quién fue el primero que eligió esa ruta? El ASN300. Y todo el resto de los vecinos se anuncian diciendo que saben llegar al ASN300. Y, por último, el último concepto ahí que es interesante saber para entender este ataque es el ASNPAD. En el caso del primer camino del ASN300 al 200 es el único ASN. Ya para llegar desde el 100 van a ver que hay dos ASNs. Está el 200 y está el 300. Para llegar desde el 500 al 300 vamos a tener que pasar por el ASN100 o el ASN200 y ahí se ha ido el 300. Ese es el concepto del ASPAD. Es la cantidad de saltos porque es una manera que se deberían dar para llegar a una red de aboya. Ahí se introduce el concepto del GP hijacking. ¿Cuándo se produce esto? ¿Cuándo se produce ese ataque? Básicamente esto se basa en confianza. Este protocolo es un protocolo bastante antiguo en el cual anteriormente no existía la maldad o no existía este tipo de ataques y se basa en la confianza. Básicamente el GP lo que dice es si yo tengo un vecino que me está diciendo que sabe llegar a la ruta tal yo confío llegan a mantener. Los atacantes se aprovechan de eso y generan este tipo de ataques de hijacking. ¿Por qué? Porque básicamente anuncian redes que no tienen asignadas a ellos por error por ejemplo o puede ser. Anuncian redes privadas que no deberían ser anunciadas en internet eso también generaría de alguna manera el hijacking es involuntario también. O anunciar redes terceras que puede ser un error involuntario ya les voy a mostrar un caso en el cual sucedió o puede ser también de manera maliciosa. Entonces para hacerlo gráfico hay dos formas de generar dos grandes formas de generar un hijacking o de iniciar este ataque. Como le contaba un concepto anterior básicamente nosotros el camino ideal ¿cuál sería? El ASN 300 anuncia esa ruta anuncia su bloque y el ASN 200 como lo tiene de vecino recibe ese anuncio y a su vez propaga ese anuncio al resto de sus vecinos el ASN 100 en 400 ¿qué pasa? Se aparece una persona un activo malicioso en el medio y le dice al ASN 100 que él tiene la misma ruta que tenía el ASN 300 pero con distinta ASN una ASN que en realidad es falsa ¿qué va a ser el ASN 100? Le van a decir a todos sus vecinos que hay un nuevo ASN que tiene una ruta que es más corta digamos ya ¿por qué más corta? Porque el ASN 100 es más corto ahora lo van a ver ya el ASN 100 para llegar antes al bloque 179 0022 tenía que hacer dos o tres altos dependiendo de cómo la mirada si va hacia el 200 eran dos altos si es al 400 eran tres altos a partir que aparece esta ASN 166 que es el malicioso él tiene un único salto para hacer entonces ¿qué va a preferir? va a preferir el camino más corto es el ataque del camino más corto en vez de llegar al ASN 300 por el salto por los dos saltos que debería hacer en realidad lo que estaría haciendo es simular que sea el ASN 300 y recibir todo ese tráfico hay una opción o la siguiente opción digamos o la segunda opción sería la ruta más específica ¿por qué la ruta más específica? como les contaba el mismo ejemplo que les puse anteriormente el ASN 300 anuncia que tiene el bloque 172 179 0022 los vecinos lo propagan lo conocen y lo propagan y se generan con máximo tres saltos ¿qué pasa? cuando aparece nuevamente este ASN malicioso anuncia que tiene un bloque más específico antes yo les hablaba que era el pad decía que tenía un pad más cercano una de ese pad más cercano este segundo ataque lo que hace el atacante malicioso es anunciar un bloque más específico que el 22 que anunció la ASN 300 ahí se genera un high jack interruta más específica ¿por qué? porque BGP va a preferir el bloque más específico va a entender que es una ruta más cercana y va a entender que ese tráfico va a ir mejor dirigido a la ASN que en realidad es malicioso y no la diría estar ahí por lo que como les decía ahí se configura un high jack interruta más específico no sé si vamos a poder le voy a mostrar un videito de un caso muy conocido estamos hablando de un poco más en el 2011 a ver si le puedo quedar acá bueno, bueno les cuento básicamente lo que pasó en este caso fue el caso más famoso de un high jack al menos que haya sido conocido en el mundo en el cual el Pakistán Telecom por error anunció los bloques de YouTube bueno después les comparto el video si quieren por el link pero bueno básicamente les cuento como fue el caso de que está más fácil nada básicamente lo que ven ahí es todo el tráfico que está yendo ahora o sea por este caso ya este video ya arranca comenzado el caso todo este tráfico todas las líneas que ven ahí están yendo todos a la ASN de Pakistán Telecom Pakistán Telecom anunció por error por un error de un humano anunció los bloques de YouTube y además todo el tráfico que debería ir a YouTube empezó a ir a Pakistán Telecom eso lo generó una gran denegación de servicio en Pakistán Telecom se murieron todos los servidores o sea fue una catástrofe las rutas no daban abasto las redes no daban abasto y estuvieron un rato para entender qué pasaba porque ni ellos no tenían bien que haber sucedido cómo solucionaron el problema que es lo que mostra el video a la hora si mal me recuerdo YouTube y Google comienzan a anunciar bloques más específicos el segundo caso que les mostré en los ejemplos anteriores anuncian los bloques más específicos de sus redes y el tráfico comienza a volver de a poco hasta que todas las rutas se propagan por todos los vecinos comienza a volver a YouTube que era el originario de ese tráfico bueno luego después se habló con Paquitán Telecom se corrigió el problema y creo que fue el otro día fue que se normalizó toda la red pero bueno vieron como un caso que es algo con un error de una mano de un número que generó todo este problema y este caso fue un voluntario imagínense si alguien lo que iba a hacer realmente en serio y hacer algo malicioso después de ese caso bueno pasado el tiempo empezaron a aparecer cosas como esta o noticias como esta la estoy mostrando básicamente lo que hacen es que salen de las redes y aprovechan todo ese tráfico para robo de diferentes cosas por ejemplo lo más notorio es el caso del robo de bitcoins eso fue un caso de monitoreo aparecieron varios hay hasta papers de gente que muestra cómo hacerlo es algo que se está dando bastante que estamos viendo cada vez más bueno en caso de spam hay que hablar hay un montón de spam utilizan por un tiempo corto redes que no son del atacante digamos para el envío de spam y cubrirse a través de eso para que no sean rastreables y luego vuelven a irse digamos a desannunciar esas rutas y vuelve el tráfico a ser normal y pasan desapercibidos en general son intervalos por ejemplo de 20 30 minutos después pasan desapercibidos y después cierran y así con varias redes entonces van como logrando pasar desapercibidos pero logran su cometido y generar este dinero rápido y aquí comienza el concepto de RPKD todo este problema digamos tiene una posible solución y es RPKD básicamente ¿qué hace RPKD a grandes rasgos? también o sea RPKD es una charla de repente para un webinar solo de RPKD si quieren como si quieren ahogar más en el tema pero bueno les cuento rápidamente lo que es y si quieren después les vamos a una serie de links o algo donde pueden consultar con nada más en profundidad o bueno o pueden consultarnos también a nosotros que los llamamos con Google básicamente como les dije ¿qué hace el RPKD? cuando uno anuncia una ruta se genera un update ese update dice bueno mi pad es este yo anuncio tal bloque etcétera etcétera ¿qué hace RPKD? de alguna manera agregar un campo más una columna más como dice ahí es la columna verde que básicamente esa ruta o sea va a decir de alguna manera va a certificar RPKD a través de certificados digitales y bueno y criptografía va a certificar esa ruta es válida o inválida o sea básicamente ahí uno certifica sus recursos yo por ejemplo tengo la SN300 que era el caso anterior certifico mis recursos y digo bueno a partir de ahora yo voy a anunciar X cantidad de rutas por tal SN con tal bloque y tal bloque eso lo certifico y digo que es mío en serie de validadores que lo que hacen es validar que esos datos sean reales y los publican cualquiera que quiera saber si la ruta se denuncia no es válida se descarga esa esa información de los validadores de los repositorios de la RPKD y puede tener una vista rápida digamos de si eso es válido o no hoy en día todos los routers de las marcas medianamente conocidas Cisco, Juniper y Nitrotik por ejemplo todos ya tienen incorporado esta tecnología hacia los sistemas operativos medianamente nuevos ya tienen incorporada esta tecnología es simplemente configurarlo decirle de dónde bajar el repositorio de RPKI de dónde validar y ya tendrían una bandera más digamos esto ¿qué es lo que termina siendo una bandera más dentro de la tabla de tratamiento en el cual apoyarse para saber si esa ruta es válida o ese anuncio que se generó es válido esta de alguna manera evitaría los casos que les mostré anteriormente o bueno no sé si se evitaría del todo pero sería una muy buena fuente de información para evitar este tipo de casos antes había una discusión de repente bueno si era medio costoso el tema RPKI hoy en día está bastante optimizado y es algo que cualquier router hace con muy poca carga de trabajo está bastante desanalizado ya yendo un poco más a lo de LACNIC o bueno cómo utilizar RPKI en LACNIC como les pongo ¿quién puede utilizar este sistema? bueno básicamente se puede acceder en esos sitios que les pongo ahí en RPKI LACNIC o en LACNIC hay un módulo de RPKI que también permite generar lo que se llaman certificados sin robas y generar con esa de abajo certificado básicamente es lo que dice que los bloques son míos estos bloques yo los utilizo que LACNIC me los asignó y que los puedo utilizar como yo quiera porque son bloques asignados a mi organización a mi empresa y el concepto de ROA básicamente es que rutas anuncio certificadas por mis certificados yo tengo estos bloques y ponemos esta X cantidad de rutas yo una vez que armo esto o sea es capaz que realmente lo esmorroso es lo primero es armarlo después es muy fácil mantenerlo básicamente lo que hago es digo bueno mi SN origen es este y anuncio esta cantidad de X de rutas con X cantidad de bloques es básicamente eso y lo que se termina transformando generando es ese campito en verde que les estoy mostrando como les decía para acceder pueden acceder a cualquiera de esos links y quien puede acceder a esto con el contacto administrativo de la organización digamos para LACNIC cualquier cosa si no llegan a saber se van a encontrar en el servicio de registro de LACNIC que les va a ayudar o con nosotros también que les vamos a guiar a quien les pueda ayudar esto es todo por parte de lo que sería RGPT Jacky en el RCAI otro gran problema que es lo que estamos tratando estamos trabajando fuerte en ello son los Apple Resolvers que es un servidor de Open Resolver básicamente en DNS es un servidor que resuelve bien gracias si quieren saber cuál es su contacto administrativo bueno no sé se olvidaron la contraseña lo que sea pueden hablar con ese mail con FOSMASTER que les va a poder ayudar a lo que es todo el ingreso de las plataformas de LACNIC bueno voliéndole a ver los proyectos Open Resolver es un proyecto hace poco empezamos a trabajar en el cual bueno detectábamos hace tiempo esto es un problema que hace mucho tiempo nosotros editamos y que es algo en la región que bueno que nos preocupa y bueno decidimos empezar a trabajar un poco más productivamente en ello eso es nada bueno para aplicar es el concepto Open Resolver Open Resolver básicamente es un servidor DNS todos saben lo que es un servidor DNS me imagino y bueno nada que es acceso público y que puede resolver nuestras recursivas realmente hay dos tipos de servidores DNS uno autoritativo y el otro recursivo un secundario digamos podría ser no está bueno mezclar esos dos conceptos no está bueno mezclar a su único servidor y que el otro esté abierto a su internet generalmente las consultas que se pueden hacer recursivas se busca o se espera que sean únicamente dentro de su regla y no hacia afuera ¿por qué? porque genera cosas malas por decir una manera cosas que no son deseadas este tipo de servidores puede ser utilizado por un ataque de amplificación de DNS generalmente las consultas de DNS son pequeñas y bien cortitas y bien específicas pero en algunos casos se puede dar sobre todo en el registro de TXT que pongo ahí que ponte hasta 255 caracteres que se pase en una consulta por ese y que a su vez como es recursivo que se pase en consultas recursivas hacia otros servidores y se genere lo que se llama un ataque de amplificación de DNS eso terminará siendo un ataque de negación de servicio amplificado por otro lado otra cosa que permiten ya uno puede escufear o sea podría parecer un enmenamiento de caché escufeando las IPs de los servicios modificando si quieren la IP en tenencia original por una IP maliciosa de esa manera todo el tráfico va a venir a mi servidor malicioso y ahí poder hacer distintas actividades directivas no no sé robar credenciales todo lo que se le puede llegar a hacer ese sería básicamente el de el de la misma o si no escufear por ejemplo las direcciones IP o sea del origen del DNS también si uno no tiene abierto el servidor lo que puede hacer es decirle yo estoy destinando una consulta a su servidor le doy una IP que está dentro de tu red o en realidad eso es falso eso sería las tres cosas que se puede hacer un open resolver un ejemplo de una consulta por ejemplo a un servidor que tiene que es open resolver y que además está configurado recursivo hacia el exterior se le puede hacer una consulta esta consulta básica que sería un diga de un examen un examen cualquiera de un director de 255 caracteres o sea de un espacio de 255 caracteres una crisis recursiva dentro del servidor que tiene una decisión de un servicio y se lo sube también puedo escuchar las IP y puedo contarlas de escuela imagínense que puedo hacer una designación de servicio a cualquier red que me llamo en el doge eso es algo que es malo y no está bien hay dos formas de mitigar este tipo de ataques ¿qué es lo que se llama? me chatearon perdón me están chateando individual creo ahora bien gracias básicamente de formas de mitigar este tipo de ataques uno es el hacer descarga de la configuración de los servidores o sea básicamente no permitir que se registren consultas desde afuera digamos desde afuera de la red interna y además que no sean recursivas de soltón que no sean recursivas de afuera y después otra de las soluciones es el NCC básicamente lo que es es un concepto parecido a RPKI similar donde bueno uno de alguna manera firma sus zonas de DNS hablando muy general lo del NCC también es es algo que podríamos hacer una charla de una hora pero bueno estoy hablando de hablar de conceptos medio generales para que bueno después si quieren nos preguntan o les mandamos un concepto el NCC básicamente lo que hace es firmar que podrían realmente las zonas las cuales uno tiene permitido gestionar y de alguna manera confirmar que esas zonas son válidas como es ahí la idea es validar la intensidad y la integridad de los datos para cada una de las zonas de DNS que existen generar un mecanismo de confianza para la delegación de zonas yo tengo un dominio de lagrim.net y le quiero delegar a un grupo mío de trabajo el desarrollo por ejemplo de software .lagrim.net de esta manera lo puedo hacer de una forma muy fácil y básicamente ¿qué es lo que nos protege como dice ahí? nos protege la corrupción de los datos y nos protege el escufio lo que evitamos justamente casi que dos o tres de los puntos que le he nombrado anteriormente de los problemas como le digo este DNS es un tema muy amplio y podemos contar mucho más capaz que en otro webinar o si no les enseñamos información consultan las dudas le dijimos bueno empezamos a tratar un poco el tema y vimos está bien OpenResolvers en IPv4 hay un montón de sitios que hacen esto de hecho nos pusimos a tratar de hacerlo no nos costaba mucho saber un escritito en Python generalmente fácil de describir no era muy costoso desde el punto de vista de CPU digamos no se empezaba mucho hay varias organizaciones que realizan estudios además incluso existen varias pistas y sitios para poder verificarlo si quieren también después se los envió realmente no era algo novedoso digamos no era algo que tal vez aportara mucho al estado actual de hecho tuvimos conversaciones con algún otro sitio de organizaciones que realizan esto para trabajar en conjunto en lo que es IPv4 y nos empezamos a preguntar ¿qué pasa en IPv6? encontramos muchas cosas en IPv6 pero realmente nada perdón encontramos muchas cosas en IPv4 pero casi que no encontramos muchas cosas en IPv6 o de hecho no encontramos ningún sitio así o organización realmente que realice algo en IPv6 y ahí empezamos empezamos nosotros a de alguna manera de decir bueno ¿cómo podemos hacer nosotros esto en IPv6? con las herramientas que tenemos de IPv6 empezamos a trabajar en conjunto con Warfield y el área de I&D de Lami en particular con Alejandra Costa y bueno y de alguna manera empezamos a decir bueno ¿cómo podemos plantear este problema? ¿cómo podemos darle una vuelta a este problema en IPv6? porque es un poco más complicado recorrer un montón de direcciones de IPv6 que hoy en día o sea sería algo bastante sortuoso y que requería mucho tiempo para tener algún resultado ni siquiera sabemos si es un resultado adorante entonces aquí siempre se nos ocurrió nosotros tenemos o sea la única ministra un servidor de DNS reverso en particular el D dijimos bueno a ver podemos en principio ver que nosotros recibimos de IPv6 aquí que preguntan por sus conteneces ¿no? o sea ¿qué servidores nos están haciendo de alguna manera preguntas a nosotros? lo que decimos fue tomar un PC o sea tomar un PC de esa información cada X cantidad de tiempo y procesar ese PC básicamente lo que realizamos fue una tabla es eso acomodamos la información vemos a ver que nos ha resultado repetidos obtenemos una serie de data válida para nosotros que la copiamos automáticamente del servidor que es lo que lo procesa de de esta manera bueno empezamos a hacer un chequeo realmente aquí hacemos el chequeo de los servidores que que tienen IPv6 básicamente tomamos esas direcciones 5 y 6 que nos hicieron la consulta y a través del script de Python empezamos a consultar a esos servidores de DNS que nos realizaron la consulta en este servidor reverso nosotros administramos desde básicamente empezamos a buscar cuáles servidores nos contestan algo los que nos contestan además autorefuse o lo que sea está bien configurado ese servidor cuando ese servidor nos contesta algo o nos dan una contestación válida quiere decir ese servidor está abierto puede ser que realmente ese servidor tengas el propósito en general no es el propósito pero hay unos casos en el que hubo de ser de hecho nos hemos contactado nos hemos topado con casos en cuáles la organización es consciente de eso y realmente lo necesita para su trabajo básicamente tenemos todas las informaciones esta parte todavía está más en donde estamos trabajando la última parte básicamente después tenemos estas informaciones y decimos bueno a ver qué servidor nosotros descubrimos en los que nos consultaron qué servidores descubrimos que están abiertas nada empezamos a investigar un poco a ver cuáles son en qué países están a qué organizaciones corresponden y demás toda esa esa parte que estamos trabajando hasta ahora los primeros tres pasos están totalmente automatizados y la última parte la que estamos trabajando hoy en día en automatización y demás ¿qué resultados esperamos? yo creo que estamos buscando primero bueno ¿qué número de servidores significamos? DNS INGV6 el porcentaje de cada uno de sus servidores digamos una ubicación geográfica rápida por registro regional después un porcentaje de servidores abiertos queremos saber cuántos servidores se han abiertos cuántos servidores se han abiertos también y después hay una manera qué servidores están expuestos directamente a internet y qué servidores están expuestos a través de algún túnel algún servicio no sé algún torrero un servicio de esos que hacen un túnel porque no están directamente en la estructura pública de eso hay unos resultados parciales y rapiditos básicamente encontramos en una de las barreras que hemos hecho encontramos una cantidad de servidores de IPv6 de DNS IPv6 y va a ser una relación de la cantidad que encontramos había la primera columna en total para uno de los días que analizamos este proceso se corta semanalmente y bueno nada para una de las semanas que analizamos encontramos básicamente esos dos resultados hay una gran cantidad de servidores en IPv6 que fue una sorpresa grata para nosotros y por suerte dentro de todo el porcentaje es bajo de los servidores que están abiertos de todas maneras algunas gráficas son buenas cómo nosotros empezamos a buscar de graficar todo esto algunas reflexiones están públicas otras no pero bueno todavía estamos trabajando pero bueno básicamente acá hay algún tipo de gráficas que hemos ido generando durante este tiempo algún tipo de gráficas que también después les pasamos el link que se me va a incluir en la presentación pero bueno entonces lo pasamos si lo quieren de un poco vamos trabajando y publicando este tipo de información y bueno de alguna manera generar el pienso en el año siguiente hay un paper algunos miseráneos o información que por ejemplo no pensábamos en ella y la encontramos en la investigación es por ejemplo nos llamó la atención la cantidad de open resolver que hay por barra de 64 generalmente en el direccionamiento y por el 6 se asignan casi en 64 por red hablando muy de grandes rasgos no quiere decir algo común pero bueno en general es lo que se estima en algunas redes encontramos una cantidad de conversadores abiertos esto definitivamente es algo a atender nos llama la atención por ahí bueno charlando en eventos y bueno en algunos foros técnicos una de las posibilidades que no hacían es bueno nada muchas veces pasa que hay CPS o dispositivos que son los que conectan internet en cada uno de los hogares lo que se ve en la bombilla digamos en el hogar que son dispositivos que realmente no están muy cuidados sería algo así como bioteo o un router o gareño en el cual de repente la seguridad no está muy cuidada por ser equipos viejos o de repente en el momento que se tomó la decisión de encontrar ese equipo no se tomó de la mejor manera la decisión desde el punto de vista de seguridad y tiene un montón de protocolos abiertos incluido el protocolo de NES y por ahí puede ser que esa sea la causa de que en una misma red haya un montón de servidores de NES abiertos o de repente si se tomó en cuenta la seguridad para IPv4 pero luego lo implementan IPv6 en las redes y al implementar IPv6 no tuvieron en cuenta esas mismas medidas de seguridad para IPv6 ahí se estaría dando un problema bueno esa es una de las teorías estamos trabajando con una teoría de esta básicamente ¿qué encontramos? ¿qué es la información que tenemos por línea? de una manera básicamente esto es un ejemplo de una de las corridas que hicimos básicamente lo que se busca es bueno para la fecha tal este servidor está abierto sí o no el IP del cual se hizo la consulta y el mensaje que devolvió el servidor realmente buscamos que la recursión por ejemplo sea telmob o que nos responda que no es válida la consulta algo que no sea la consulta del sitio si nos responde una consulta válida nos dice si este servidor de NES sabe ir atrapado tiene tal cosa eso es lo que no está mal eso es lo que no debería pasar también tratamos de identificar bueno a qué organización pertenece esos son los asteriscos a qué región pertenece y en qué país está se desarrollando básicamente una de las cosas que ya estamos haciendo es enviar un mail con este formato similar a este a todos los asociados del ACMI alertándoles que bueno que hemos detectado el servidor de NES abierto y una serie de recomendaciones tenemos algunos casos de éxito por suerte tenemos dos casos conocidos alguno más seguramente haya que no nos han comunicado con nosotros o no lo conocemos tenemos dos grandes casos de éxito así relativamente un poco estamos trabajando menos de un año en este proyecto un caso fue en Perú en el cual bueno tuvimos un intercambio día y vuelta dos o tres meses fueron después bueno como que partimos un poco la charla ahí con ellos pero después verificamos el tiempo y ese servidor está cerrado eso es lo bueno logramos un resultado y en Argentina también logramos esa integración fue la más enriquecedora para nosotros un total fue casi de 20 mails de intercambio en el cual bueno nosotros detectamos un servidor después en la charla con este asociado logramos detectar que había dos servidores en la misma asociación y a su vez arreglamos uno y por cuatro o sea hubo tres servidores arreglados en este caso así que fue un caso bastante enriquecedor para nosotros cuáles son los próximos pasos o sea la integración con mi LACMI con la plataforma integral de LACMI eso ya estamos trabajando va a salir nada creo que en poco tiempo creemos como les decía ya estamos generando estadísticas que ya les mostré anteriormente de alguna manera automatizarlas desde nuestro portal o ver bien cómo terminan de hacer eso ya también en breve va a salir la publicación en Open Data LACMI bien importante se llama Open Data en el cual publica toda información open de alguna manera o puede ser utilizada por cualquier aseciado o cualquier persona que disponga de esa información la idea es publicar parte de esa información en ese portal y después bueno empezar a buscar por ejemplo los cuadros servidores operativos que son utilizados en redes que no deberían o que ni siquiera están asignadas a nadie eso está pasando mucho lo hemos detectado de alguna manera que podemos ver cómo trabajar en eso último último proceso en el cual estamos trabajando es una zona regional básicamente ¿por qué? porque siempre estamos como corriendo atrás de la lleve por decirlo de alguna manera entonces de alguna manera o bueno o cuando empezamos a trabajar por ejemplo en el caso de Autonisor o en el caso de otras cosas que hemos tratado de estudiar en general no hay una fuente de información concreta en la región en la cual podamos obtener esa información de ahí y basarlo realmente son estudios que vienen bueno no sé de otras regiones o un estudio particular para un país particular de una visión particular o sea bueno no había algo general ni cuándo pudiéramos estar entonces nosotros buscándose un poco más proactivo también en los problemas que hay en la región y tratar el empalgo de forma temprana comenzamos a trabajar en este proyecto empezamos con Isai a principios de 2016 los primeros meses fueron largos meses de investigación de cómo montado cuál es la mejor manera era que empezar a ver a ver cuáles o suponer nosotros de alguna manera cuáles eran los problemas que más afectaban a la región pero bueno empezar a trabajar a enfocarnos en eso luego que hicimos toda esa etapa de investigación comenzamos con la implementación de este proyecto la arquitectura la simplifiqué bastante en este diagrama básicamente la idea ahí tenemos actores maliciosos que van a estar sobre esos sensores que están puestos en la red que básicamente lo que hacen es simular lo que sería un servidor real para que el atacante de alguna manera se sienta cómodo ahí y nos muestre de qué manera y cómo nos atacaría a los servicios ¿para qué? para obtener inteligencia para conocer cómo los atacantes buscan vulnerar nuestros servicios y los servidores esto es interesante porque esta topología en la que armamos o sea lo que generamos una vez que recibe un ataque de alguna manera lo que hace es reportarlo de forma automática a un servidor central del OBS para luego nosotros empezar a analizar los datos algunos datos muy rápidos básicamente hasta ahora registramos unos 322 mil ataques en nuestros sensores no tenemos todos los sensores que nos gustaría pero bueno ya tenemos una cantidad importante pero básicamente de nuestra región donde están los pocos más atacantes en nuestra región son México Brasil y República Dominicana son como los tres países que más recibimos ataques en nuestros sensores es un dato interesante bueno nada un poco ahí están viendo que las claves son bastante básicas pero esas claves siguen estando son unos problemas rápidos que estamos como si necesitan equipos con clave root y que haya atacantes y bots que busquen vulnerar equipos con root o con admin es una falla grave que estamos teniendo en casi todo el mundo pero sobre todo en la región ¿cuál es el estado actual del proyecto? actualmente tenemos cuatro sensores funcionando utilizamos una imagen que se llama Crowley 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 mejor dicho la mala lectura básicamente estos sensores tienen dos protocolos SH y Telnet las ubicaciones de estos sensores están una en Uruguay una en Ecuador una en Argentina y una en Brasil y la mayoría son Raspberry o sea son Raspberry Pi 2 ahora les muestro un poco la arquitectura cual es hoy en día lo que desarrollamos también esto nos lleva un poco de trabajo pero hoy en día está bueno tenerlo es un script en Ansible es un lenguaje de scripting que básicamente permite automatizar la instalación de servicios y servidores tenemos estos scripts para la RRP también y para un servicio en Ubuntu una máquina virtual un servidor físico así que bueno nada cualquiera que desee instalar un servidor tiene este script y se ve es relativamente fácil de hacer de tal vez media hora o una hora a lo sumo hacer esta instalación ¿cuál es un requisito básicamente para esto? bueno de una RRP es un recurso generalmente barato estamos en un recurso barato para cualquiera en la región o generalmente barato para cualquier en la región vieron que los recursos son 1 GB de RAM y 4 GB de disco duro que de una manera se nos sale que requiera mucho mucho requerimiento ni mucha hardware el sistema operativo es el último digamos uno de los últimos de RRP y un IP dedicado a lo posible lo mismo porque si está atrás de un alto es un poco más complicado lo mismo para los requisitos de Ubuntu o con un equipo físico los mismos requisitos veo que no es muy complicado ni es muy costoso desde el punto de vista del hardware el sistema operativo tampoco es algo que más o menos todo el mundo conoce y bueno otra vez le remarco el tema del IP dedicado ¿cuáles son los próximos pasos para esto? buscar más sensores en la región o sea queremos seguir instalando regiones queremos seguir instalando sensores en la región queremos seguir instalando más sensores ¿para qué? para tener un panorama un poco más amplio de la visión de lo que acontece en la región hoy en día tenemos una idea pero bueno nos gustaría cuanto más sensores más contundente va a ser y más información vamos a poder brindarles ustedes mismos ¿qué es la idea de esto? después de diversificar las imágenes de los ponies o sea ¿a qué me refiero? a montar más servicios por ejemplo estamos haciendo un test de Ioneia que tiene servicios de MySQL tiene servicios de FTP tiene otros servicios para conocer qué otros ataques se realizan otros servicios como les decía la idea también es publicar toda esta información tener alertas tempranas todos estos 20 días estamos teniendo alertas tempranas muy particulares de cosas que vemos pero la idea es empezar a generar de una forma automatizada las alertas y generar algunos artículos técnicos también estaría bueno y lo que buscamos alertas tempranas también estamos para el año que viene si Dios quiere vamos a hacer vamos a implementar una plataforma Miss para los que no conocen es una plataforma para compartir este indicador de compromiso de una manera automática eso lo vamos a implementar para el siguiente año y gran insumo de esa plataforma Miss va a ser todos los casos toda la información recolocada por los usuarios de la zona puedo participar en este proyecto pueden acceder a ese sitio después igual les dejamos estos links pueden acceder a este sitio que les pongo ahí sitio web barra con internet ahí te explica un poco el proyecto con grandes rasgos como es los usuarios que tenemos por correo electrónico pueden contactar a cualquiera de nosotros a Graciela a mí a quien sea nos contactan y les contamos pero si no a través de twitter también por un direct por un tweet por lo que quieran nos contactan por ahí y nos ponemos en contacto para bueno nada ver a ver si les tienen interés y demás en talón sensor o bueno las consultas tengan adelante por ahí cualquiera de esos canales van a ser bienvenidas por último cómo reportar un incidente de todo esto que vimos ahora cómo reportar de todo esto me pasó o bueno con un Javier que le pasó o cómo ayudó hay grandes dos formas de hacerlo hay un o tres en el mail anterior que les dije también lo pueden hacer las dos vías web por decir una manera son las que están ahí listadas una del sitio web del guard reportar un incidente ahí tienen un formulario donde bueno van a poder ingresar todos los detalles del incidente y por otro lado en el caso que bueno quieran reportar más específicamente a un CERT o un CECIR de la región tenemos un mapa donde bueno nada es cualquier CECIR de la región se puede inscribir en esa lista o en ese mapa es decir es totalmente voluntario nosotros no pedimos nada ni buscamos nada con esto simplemente es que nos den la información que nos suscriben por mail o que se contacten con nosotros y que de alguna manera nos hagan llegar la voluntad de estar en esta lista así que bueno creo que esto es todo por aquí yo los paso otra vez con Graciela para cerrar el webinar muchas gracias por la atención bueno gracias Darío ahora les voy a contar algunos problemas que bueno todo esto nos hace pensar que tenemos algunos problemas nosotros consideramos que hay que hay algunos temas que no están bien definidos en los requerimientos en el momento que estamos diseñando sistemas o diseñando arquitecturas o pensando en el desarrollo de aplicaciones entonces nosotros estamos tratando de bueno de apuntar y fortalecer que se que se incluyan los requerimientos de seguridad desde el principio también muchos de estos problemas como vemos es sobre todo pues a veces juegan bueno esta discordia entre comodidad y seguridad entonces de repente utilizamos protocolos inseguros o los sistemas operativos obsoletos que no están actualizados porque nos resulta más cómodo trabajar remoto que ir hasta el sitio pero a veces no eso no es lo más seguro en cuanto a los requerimientos del sistema que estamos administrando hay mucha mala configuración en los sistemas algunos por ejemplo es porque la erraron en alguna configuración no todos son maliciosos pero bueno otros implican que se instalan servidores y se publican a internet y no se tienen las consideraciones necesarias en cuanto a seguridad también vemos la falta de implementación de buenas prácticas por ejemplo el antispoofing el NSC como les decía disculpen como les decía hace un rato Darío otra cosa que vemos también es que los usuarios muchas veces porque son usuarios y porque no tienen por qué estar al tanto tendrían que estarlo pero bueno no todos tienen la posibilidad de tener una buena educación en cuanto al uso correcto de los sistemas y a tener en cuenta problemas de seguridad desconocen los riesgos que tienen y muchos de ellos por temor a hacer el ridículo no reportan entonces tampoco nos enteramos de lo que está pasando no estamos diciendo que es culpa de los usuarios no estamos diciendo que los usuarios son parte del ecosistema que integran todos los la infraestructura de internet y bueno también tenemos que prestarle cuidado porque ellos quieren utilizar internet para hacerse su vida más cómoda y más fácil y bueno tenemos que proveer también algún tipo de awareness la falta de cooperación entre las organizaciones que queremos decir con esto que de repente las comunicaciones no son tan adecuadas o no se comparte información de la manera correcta o no se comparte la información a tiempo porque hay organizaciones que no bueno que no quieren decir que fueron vulneradas o tuvieron una seguridad pero tenemos que recordar siempre que tenemos centros de respuestas nacionales también está web que son centros coordinadores en los cuales le pueden reportar los problemas y cada centro dentro de su comunidad objetivo buscará la forma de armar alguna alerta para prevenir a otras organizaciones de no caer en el mismo tipo de uso de los recursos de internet eso ayudaría muchísimo a otras organizaciones pensemoslo así y cada centro de respuestas sabe cómo sanitizar y anonimizar el problema que tuvo determinada organización para que otras puedan sacar por dicho de eso y no caer en lo mismo los vacíos legales nacionales e internacionales también se tienen en cuenta sobre todo en cuestiones de tiempo que a veces nos lleva tiempo los trámites ustedes saben cómo es el tema y también muchos de estos delitos son registrados en el Europa del Este con los cuales es mucho más difícil poder lograr intercambio de información y bueno llegar a los que cometen los delitos a los responsables tenemos una falta de percepción del riesgo en realidad con todo esto porque no somos muchas veces conscientes de los problemas de seguridad que tenemos en su totalidad entonces no tomamos las medidas de seguridad adecuadas y lamentablemente muchas veces las medidas se toman después que fuimos atacados o generados o caímos en alguno de estos tipos de fraudes entonces algunas recomendaciones en general nosotros siempre instamos a que mantengamos nuestros operativos actualizados que las aplicaciones también estén actualizadas que tengamos en cuenta características de seguridad cuando estamos desarrollando y aún si están desarrolladas tenemos que realizar los sistemas con esto estaríamos limitando bastantes exploits pero claro los 0 days siempre es una amenaza con la cual tenemos que aprender a convivir y podemos mediante otros mecanismos que ahora vamos a ver después bueno capaz que hacer a las que compramos el jardín de los servidores y las estaciones de trabajo tener un checklist de servidores cuando los voy a instalar de que tengo que dejar abierto que tengo que dejar cerrado que tengo que si es necesario instalar determinadas cosas o no no está de más escribirlo documentarlo las redes a veces nos están segregadas a veces tendríamos que revisar nuestro diseño nuestra arquitectura de red si es necesario tener la red corporativa aparte de la de servicios y la red de control si la red de control tiene que estar conectada a internet o no y a veces la arquitectura que tenemos está un poco se hizo en algún momento antes y capaz que después de determinar cantidad de tiempo está buena realizarla de vuelta y ver si no hay equipos nuevos o features en los equipos que tenemos que podemos implementar para que nos ayuden a ser legado en nuestras redes aplicar políticas de acceso a internet para que los usuarios puedan navegar un poco más conscientes y más seguros dentro de los sitios haciendo inspección del tráfico con 30 salientes podemos correlacionar eventos controlar el software que instalamos en los sistemas no está bueno en algunas organizaciones dejar que los usuarios puedan bajar y instalarse cualquier cosa dentro de sus estaciones de trabajo las configuraciones pueden tener controles por ejemplo aplicar de hash y bueno obviamente que siempre estar atentos con la capacitación de nuestros usuarios entonces este tipo de recomendaciones nos lleva a pensar a grandes rasgos en algunos ejes de trabajo para tener en cuenta nosotros tenemos que preparar a nuestras organizaciones para ser residentes entonces tenemos que trabajar en tener un buen mapa de riesgos los posibles y los reales para tener un buen plan de continuidad de negocio y tener una buena capacidad de recuperación tratemos de tener la cápsula no usarlos cuando lo vayamos a precisar porque tenemos que dos por tres probar que esos backups van a levantar y van a estar haciendo lo que nosotros pensamos que van a hacer es decir si yo tengo los backups y cuando creo que la historia del sistema no funciona o tengo otros problemas que no tengo en cuenta hay que hacer pruebas es tenemos que tratar de trabajar en la prevención como les decía con un buen diseño de arquitectura tenemos que testear nuestros sistemas podemos hacer pentesting testeo de aplicaciones la detección está buena hacer monitoreo de todo lo que pasa por nuestra red y tener algún sistema para correlacionar posibles eventos para que nos generen alertas tempranas para ver qué es lo que está pasando nosotros nosotros si vemos en un log que tenemos un acceso un intento de acceso fallido bueno yo tengo 3, 4, 5, 10 accesos con intentos fallidos de autenticación en nuestro sistema tendría que tener alguna alarma y bueno en respuesta de recuperación la gestión de incidentes es una línea estratégica porque tenemos que tener capacidad de respuesta tenemos que estar preparados para gestionar crisis y trabajar en la cultura de seguridad de las TI dentro de nuestras organizaciones y también con los ciudadanos hay muchos gobiernos que están trabajando en ello y bueno eso es parte de lo que todos tenemos que estar trabajando en conjunto y la cooperación entre todos es muy importante la seguridad no es un tema específico de alguien de alguna organización en particular nosotros entendemos que es que se basan también en un modelo de múltiples partes interesadas entonces es importante que cooperemos entre todos y bueno por aquí los estaríamos dejando muchas gracias a todos por la atención y por estar esta hora con nosotros acá están los contactos de Darío y yo y si no nos pueden escribir a info.war.lacmi.net Muchas gracias Graciela y Darío bueno vamos a pasar a leer las preguntas que ahora se sumaron varias más la primera dice buenos días ¿tienen datos estadísticos y o ejemplos sobre ataques de ransomware en nuestra región ¿tienes datos? Mirá las estadísticas que nosotros tenemos dentro del malware que recibimos de reportes y tanto gestionados por nosotros como otros la mayoría últimamente es de ransomware nosotros sabemos que el ransomware más más popular dentro de América Latina es el Tesla después es el CryptoWall y uno podría pensar que sería el WannaCry pero bueno el WannaCry lo que tuvo fue mucha prensa porque bueno fue como que a nivel mundial se empezó a infectar se empezaron a infectar muchos sistemas hace muy poco tiempo pero bueno tengamos en cuenta que no es el top como uno podría esperar el top de América Latina en diferentes y también según el país es el perdón es el el tipo de de ransomware que más que podría estar a la cabeza de otro lo que sí nosotros pedimos es que tratemos de no de no de no pagar esa esa recompensa porque porque no no tenemos que que ser parte de la absorción como les decíamos pero este bueno cada organización verá qué hace en su momento lo que es importante es que hay algunos avanzos porque están muy mal hechos porque bueno la clave pagar no garantiza obtener la clave e inclusive una vez que tengamos la clave tampoco nos garantiza que podamos este descifrar toda la información que nos llevo descifrada bien gracias les voy a la siguiente pregunta que dice ¿tiene alguna herramienta online para probar nuestros servidores de DNS? no esa es mía este no por ahora no la idea es a fin de año lanzar una herramienta justamente para eso sabemos estamos en el debe con eso de hecho no es la primera que nos hace esa consulta pero sí la idea es para fin de año lanzar una herramienta como esta bien bueno están llegando un montón de preguntas vamos a leer algunas y el resto vamos a pedirles que como estamos un poco pasados de tiempo les vamos a pedir que las manden al contacto de info-war arroba landing.net que se les dejamos ahí y tanto Graciela como Arioli les van a contestar cualquiera de sus consultas están también ahí sin correo de contacto pero bueno o también me dice cada día pueden ponerlas por Twitter que también les contestan para que todos puedan verla vamos a leer una consulta más que dice ¿cuál es el rol del ACMIC como administrador de direccionamiento de fe ante un high-check de BGP? ¿Cuál es el rol del ACMIC como administrador de direccionamiento de fe ante un high-check de BGP? a ver es es complicado nosotros de por sí no podemos obligar a nadie a que no a no podemos bloquear a nadie ni obligar a nadie a decirle cómo administrar su red no somos una policía de internet alguna vez nos gustaría que nos escuche eso pero no podemos no es nuestro cometido ni nuestra misión ni nuestra objetivo si lo que hacemos obviamente cuando nos reportan este tipo de casos es contactarnos con tanto con la organización responsable digamos por decir la manera de ese ataque como también por ejemplo uno de los métodos que nosotros tenemos es contactar a los proveedores de esa organización para que por ejemplo por un tiempo determinado acoten los anuncios para ese DSM para que de esa manera por lo menos están realizando un anuncio que es malo no afecta al resto del ecosistema o afecta lo menos posible al resto del ecosistema de internet pero como lo vuelvo a repetir o sea no tenemos un rol así tajante en el asunto digamos generalmente esto se basa en la confianza en que somos LACNIC este y en coordinación lo que son los incidentes no que es lo que nosotros hacemos y lo que tratamos lo que debemos de hacer al principio que es lo que hacemos es tratar de definir bien si de repente es un PGP la chacking porque le erraron en alguna configuración que por lo general la mayoría de las veces pasa ahí y bueno después tratamos como les decía David de hacer la coordinación entre las diferentes partes para levantar el problema no podemos obligar a una organización a levantar el problema pero si nos ponemos en contacto con las personas responsables y la mayoría de las veces no hemos tenido problemas en que se correga la situación a la realidad bien muchas gracias Darío y Natiela bueno agradecemos están llegando un montón de mensajes agradeciendo a Natiela y a Darío por el webinar bueno les voy a dejar también el link que como les les recordaba también al comienzo de la presentación para los que no estaban antes todo este webinar está siendo grabado y pueden acceder después a la grabación ahí dice Gladnik Webinars lo pueden ver ahí y específicamente también ahí están todos los webinars en verdad pero bueno este en particular este es el link disculpen que ahí está específicamente la grabación de este webinar que pueden acceder solamente mañana o pasado ya va a quedar y bueno les agradecemos disculpen que no podemos contestar todas las consultas en este tiempo que estamos un poco pasados pero por favor envíanlas al correo de contacto que se las van a contestar por ahí muy bien dicho todo esto muchas gracias a Darío y a Natiela y muchas gracias a todos por participar bueno hasta el próximo webinar hasta luego muchas gracias muchas gracias a todos chau chau gracias Gracias.